Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor, sube el baño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el más fino, brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque el sol le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el sol en su cajera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo, cambia todo, cambia 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 Cambia, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Gracias.